Amados, nosotros estamos terminando una serie de mensajes sobre el Salmo 23. Este Salmo trata exactamente de cómo el Señor es tan amoroso con nosotros, tan misericordioso, que siempre, siempre proviene todo lo que necesitamos. El Salmo que dice el Señor es mi pastor y nada me hará falta. ¿Amén? Y el pastor Marcos me invitó para empezar esta serie de mensajes un par de semanas atrás y ahora me invita otra vez para hacer el cierre exactamente de esta serie. ¿Amén? Y quiero estar aquí junto con ustedes. Hoy, como el último tema, es Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos. Repita conmigo, Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos. ¿Amén? En Salmo 23.4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Es exactamente en ese local, que si nosotros estuviéramos solos, estaríamos completamente perdidos. Sin embargo, tenemos al Señor. ¿Amén, hermanos? Saben, amados, Dios está en todo el momento, en todo el momento, el Señor es un Dios amoroso, cuidadoso, misericordioso y siempre está derramando sobre nosotros. De su cuidado, suministrando, proviniendo, todo, siempre, siempre, siempre. Quería hacer un, así, como si fuera un pequeño, ¿cómo se llama eso? Las cosas que fueron pasadas. Recapitulación, un resumen, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Salmo 23.1 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junta a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia. Por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay otra versión que dice para siempre o por siempre. ¿Amén? Entonces, aprendemos que Él es nuestro pastor. Él es Jehová Raá. ¿Y qué significa eso? No es porque yo estoy buscando al Señor porque necesito provisión. Vamos a entender lo que la Biblia nos dice. Cuando nosotros tenemos al Señor, como una consecuencia, como un resultado, recibimos del Señor todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, de hecho, ¿a dónde debe estar nuestra búsqueda? ¿En las cosas o en la presencia de Dios? ¿En la presencia de Dios? ¿Amén? Eso significa Jehová Raá. El Señor es mi pastor. Si lo tengo, tengo todo. ¿Amén? Seguiendo. El mismo texto dice que Él, que es mi pastor, que nada me hace hacer falta, también es el Dios de la provisión. Jehová Iré. Sí, exactamente porque es el Dios que me da todo lo que necesito. Pero te acuerdes, para que nosotros podamos recibir al Señor, muchas veces tenemos que entender que a veces nuestras manos están llenas. Cuando el Salmo dice, y el vaso rebosa. ¿Qué significa eso? Significa que antes estaba lleno de algo, pero tengo que tener la osadía, ser audaz y botarlo todo lo que no necesito, todo lo que no es del Señor, para que sí, Él pueda llenar con su espíritu. ¿Amén? ¿Te acuerdas que Abraham tuvo que entregar su propio hijo para que pueda recibir del Señor la promesa? También sabemos que Él es el Señor que nos santifica. Jehová es el Señor que es santo, santo, santo. Yo no soy santo, yo soy pecador. Sin embargo, su presencia me hace santo. ¿Amén? También sabemos que todo eso es posible por causa de su presencia, su presencia. Nosotros queremos un día alcanzar más personas. Queremos un día que esas sillas no puedan soportar con tanta gente que está aquí para escuchar la prédica. ¿Amén, amados? Pero más importante que eso, es la presencia del Señor. Si un día tenemos aquí mil personas, dos mil personas, diez mil personas, pero no tenemos la presencia del Señor. Si tenemos aquí en el podio aquí mucha gente alabando, si tenemos un local mucho más grande y no tenemos la presencia del Señor, nosotros hicimos un cambio muy malo. no podemos cambiar la presencia del Señor por nada ni nadie. ¿Amén? Él es el Todopoderoso, el Grande Shaddai y todo eso tenemos que entender que Él, nosotros somos el pueblo de Dios, por eso llamamos Él de Jehová, ni si, el Señor es nuestra bandera. O sea, nosotros no somos creyentes secretos del Señor, no, nosotros levantamos su bandera, nosotros decimos aquí estamos, pertenecemos al Señor, no tenemos miedo de eso, podemos decir somos un pueblo de discípulos, nosotros seguimos al Señor Jesús. ¿Amén? Por causa de todo eso podemos clamar como aquí hoy la hermana estaba ministrando y dice no hay enfermedad que pueda resistir porque Él es Jehová Rafa, el Señor que nos sana. Todo eso tiene que producir paz, por eso que es Jehová Shalom. Y no es una paz porque tenemos la cosa o porque dejamos de tener, es una paz que sobrepasa toda nuestra capacidad de entender porque tenemos paz en los días tranquilos y tenemos paz aunque en medio de la tormenta. ¿Amén? Todo eso queridos, todo eso es maravilloso. ¿Amén? Pero nosotros tenemos que entender que no vamos conseguir pasar por todo eso si nosotros no fuimos preparados. Necesitamos pasar por pruebas, necesitamos ser entrenados por el Señor, preparados por el Señor. Por eso que Él es Jehová en la que? El Dios que nos prueba porque es exactamente en los momentos de luchas, en los momentos oscuros, en los momentos sombríos que ahí podemos desarrollar un carácter de Jesús. ¿Amén, amados? Y hoy para terminar toda esta serie yo quiero hablar sobre Jehová Sabaot. O sea, una vez que el Señor es todo eso en mi vida, vamos a enfrentar guerras, vamos, vamos a enfrentar problemas, vamos, muchas veces vamos a enfrentar enfermedades, vamos, muchas veces vamos a planear ciertas cosas y por ejemplo este año en fin de 2020 yo tenía un plan perfecto para ese año y los primeros seis meses fue completamente diferente. Ya en enero yo tuve que ir a ser hospitalizado, pasé dos días en el hospital y después tuve que hacer un procedimiento y para esperar el procedimiento dos meses y no podía hacer muchas cosas porque mi corazón estaba, el latido estaba súper alto, el heart rate estaba muy alto y después que hice el procedimiento tuve que esperar o sea tantos planes tuvieron que quedarse al lado. ¿Y qué significa eso pastor? Aunque pasemos por todo eso hay un Dios que siempre nos dice la guerra no es tuya sino mía. Amén. Y antes que yo inicié la prédica de Jehová Sabaot yo quería llamar al pastor Marcos porque quería honrar los pastores y hermanos que estuvieron aquí durante este par de semanas predicando y trayendo cada uno uno de estos temas y queremos orar por ellos. Amén. Gloria a Dios iglesia. Es una bendición ¿verdad? Diez semanas de poder de unción. Yo quería invitar también a los pastores que vinieron aquí estamos. ¿Por qué? Porque desde que el pastor escribió ese tema incluso va a salir un libro sobre este tema que él está preparando. ¿Por qué? Porque eso trae en nuestro corazón con fe esperanza y sabemos que el Señor es nuestro pastor. Y aquí Mauricio habló de Jehová Shalom. ¿Verdad Mauricio? Él está con nosotros y Jehová Shalom Él es nuestra paz. Gloria a Dios nuestro pastor ángel el evangelista del ministerio Vida con Vida Jehová el Shaddai Jehová el Todopoderoso Amén ¿Y qué hizo eso en tu vida cuando ministraba la palabra? Bueno el Espíritu Santo es el que manifiesta para esta generación manifiesta el poder de Dios y sentir la presencia del Señor el Espíritu Santo manifestando su presencia a través de mí Amén John y Angelita ¿Cuál fue el tema? Jehová Rafa Dios que sana fue poderoso yo pude experimentar también aparte mientras preparaba el mensaje experimentar esa sanidad a través de ese mensaje Amén Identificar nuestras cargas y entregarlas al Señor Amén Patricia estuvo ahí apoyando en oración ¿Verdad Patricia? Amén En nombre de Jesús y ahí Mauricio Shalom tú no dijiste ¿Quién fue que tocó tu corazón? Y Jehová Shalom Sí yo creo que la presencia de Dios como el pastor decía no podemos hacer nada sin la presencia de Dios es lo primordial Él es la fuente y si lo tenemos y si lo tenemos a Él lo tenemos todo Amén Gloria a Dios Marilé ¿Qué dijo Marilé? Jehová Shalom fue una predica que me tocó muchísimo porque la comunión con Él es lo único que puede traer esa paz que nosotros necesitamos Amén Gloria a Dios y para mí cuando yo hablé sobre Giovanna que el Dios que nos prueba también pudo dar el testimonio porque siempre Dios nos prepara nos prueba para nos dar bendición y nos llevar a un lugar mejor Amén Esta fue la penúltima predica para honra y gloria del Señor Jesús Gracias Iglesia Gloria a Dios Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que son vasos en las manos del Señor poderosamente Amén Amén Gloria a Dios Amados Cuando nosotros vamos a hablar sobre Jehová Sabaot la parte del texto de Salmo 23 que quiero hablar es no temeré mal alguno repita no temeré mal alguno dile eso para para un poco piensa y dile no temeré mal alguno que significa eso cuántas veces nosotros tenemos miedo cuando yo fui hospitalizado en el momento que estaba siendo hospitalizado no tuve miedo no tuve nada porque cuando nosotros estamos siendo hospitalizados es porque estamos pasando mal no tenemos siquiera tiempo para pensar queremos un alivio queremos que alguien dé una medicina una medicación alguna cosa que ok puede volver para casa amén pero cuando el doctor habló conmigo el otro día dice tú tienes una fibrilación tú tienes una fibrilación atrial y yo dice ¿eso es bueno o es malo? él dice no es bueno y tiene que hacer algo así 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 voy a entrar aquí por tu pierna por un lado por tu pierna por otro lado y voy a voy a queimar tu corazón yo dice no haga eso conmigo mi corazón está tranquilo y en ese momento yo tuve miedo sin embargo él dice una palabra que me agarré en esa palabra él dice mira tú eres tan jovencito si vas a vivir ahí más 20 30 años con eso no funciona es mejor intentar arreglar wow yo voy a vivir más 20 30 años está bueno eso verdad pero vez por otra cuando se acercaba el día del procedimiento yo me acordaba de las últimas veces que yo hice algún tipo de cateterismo porque lo que me molesta es porque tengo un problema de espalda entonces no consigo me acostar completamente así como si fuera eso en la cama es recto no consigo por mucho tiempo por mucho tiempo cuando hago eso me da un dolor aquí en la lombar y cuando se hace ese tipo de procedimiento no se sabe nada porque está con anestesia sin embargo después tiene que pasar de 6 a 8 horas completamente flat eso me daba pavor cuando yo pensaba wow porque yo me acordaba cuando tuve que hacer eso la última vez que ardía que era un dolor tan fuerte y de esa vez no podría estar con mi esposa tenía que estar solo y cuando estoy con mi esposa es más fácil los hombres entienden que estoy hablando verdad cuando nosotros tenemos cualquier dolor nosotros decimos a nuestra esposa verdad sinto dolor verdad de inmediato siempre se acerca ahí con alguna cosa con una bolsa caliente algo que pueda verdad ahí estaba completamente solo sin mi mamá completamente ahí no entonces mi nieto mi nieto le vi estaba aquí conmigo dos días antes él hizo una oración y no comentó conmigo sino con su mamá él dice yo oré pidiendo al señor que el señor jesús ponga su mando en la cama en que bobo va a estar y yo subí eso y aquella palabra fue como un aliento para mí fue como un consuelo de dios para mí sabe amados no sentía absolutamente nada 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 antes de eso intenté de todas las maneras hablé con John John ¿tú conoces? sí conozco después no conocí no es ese otro yo intenté de todas las maneras tú tienes guerras tienes luchas tienes miedo somos humanos y si somos humanos muchas veces sentimos miedo miedo es un sentimiento de pavor que nos paraliza y nos lleva a actuar por impulso emocional y no racional muchas veces un nombre de Dios actúa de una manera que no puede ser él porque el impulso no es racional no tuvo siquiera tiempo de pensar es algo emocional sabe amados es un pavor que paraliza y genera actitudes subservientes y esclavizantes no es necesario hablar como ese sentimiento es incompatible con la vida plena que Dios tiene para nosotros el el Señor dice yo vení para darte vida y vida con abundancia y aquí está el servo del Señor el discípulo del Señor el pastor del Señor el apóstol del Señor con miedo parece que las dos cosas no funcionan juntas no combinan cuando nosotros estudiamos un poco más muchos psicólogos admiten que ese es el primer sentimiento que el ser humano experimenta el niño cuando sale del ventre de su madre el primer sentimiento que los psicólogos dicen yo no sé porque nunca entrevisté un un baby que siente nunca nunca tuve esa oportunidad pero los psicólogos sí ellos saben hacer eso dicen que el primer sentimiento es miedo entonces me quedo pensando si es el primer sentimiento nosotros deberíamos estar acostumbrados con eso algo tan antiguo y porque nosotros no conseguimos estar acostumbrados con eso sabe amados de verdad nosotros vivimos en un mundo decaído tenemos que entender eso las cosas están al revés eso no es el plan de dios ese es un problema desde que el pecado entró en el edén te acuerdas cuando el señor en génesis 3 10 dice y él respondió te oí en el huerto tuve miedo porque estaba desnudo y mí escondí mira el primer sentimiento de miedo que la palabra de dios dice no fue cuando adán fue criado no fue cuando eba fue criada sino enseguida del pecado comprende que estoy diciendo no entonces vamos a entender el pecado nos separa de quien de dios cuando nosotros nos sentimos separados de dios entonces nosotros sentimos lo que miedo y tú dices pastor tú acabas de decir que cuando pensaste en la cirugía en la operación tú sentiste miedo si y por qué porque en ese momento nosotros pensamos señor te olvidaste de mí porque hay un dispositivo adentro de nosotros que es más o menos así si soy creyente si soy discípulo en mi caso soy un pastor pastor sinio soy un apóstolo entonces yo pienso no el señor no va a permitir que pase por nada aunque predique cada fin de semana diciendo el señor va a permitir que pasemos por luchas el señor va a permitir que pasemos por pruebas hasta que las luchas y las pruebas vengan a ocurrir con nosotros y tenemos que entender que eso pasa porque el pecado ha entrado en el mundo y nosotros vivimos esa situación que por un lado somos del señor por un lado somos ciudadanos del cielo por un lado somos llenos del espíritu y por el otro lado aún estamos en la tierra todavía no estamos viviendo morando en el cielo nosotros vivimos esa lucha esa guerra el distanciamiento la independencia de Dios abrió espacio para el miedo y así el hombre pasó a tener miedo de todo y de todos vive con miedo llega a incorporar ese sentimiento al punto que ese miedo se instala en el alma en la personalidad de algunos influenciando todo su ser incluso la salud y llega la forma más terrible denominada síndrome de pánico ¿ya he escuchado de eso? ¿qué significa síndrome de pánico pastor? es miedo de tener miedo la palabra nos muestra como liberamos como nosotros podemos liberarnos del miedo proveemos 9 y 10 el principio de la sabiduría es el temor del señor y el conocimiento del santo es inteligencia aquí está diciendo lo siguiente vamos a entender el miedo no es bueno es malo diga el miedo es malo pero aquí está diciendo que el temor del señor es bueno entonces tenemos que entender la diferencia de miedo y de temor miedo ya expliqué es ausencia de Dios Mauricio dice que predicó sobre Jehová la presencia de Dios que trae paz ¿verdad? entonces cuando el revés el contrario de Jehová es cuando el señor está completamente fuera de todo entonces no sentimos la presencia del señor en ese local hay miedo ese texto que acabé de leer aquí en proverbios está diciendo que el temor a Dios no el miedo de Dios no es tener miedo es temor ¿y qué significa eso? significa un sentimiento profundo de reverencia o respeto puntualidad celo escrúpulo respeto que genera obediencia alianza pacto o sea cuando yo tengo temor al señor eso cría adentro de mí yo paso a desarrollar un respeto a presencia del señor estoy aquí en el servicio respecto la presencia del señor amén estoy en mi casa respecto la presencia del señor estoy solo respecto la presencia del señor estoy en la computadora no hay nada no hay nadie estoy solo estoy solo Jehová llamar el señor está presente entonces la conciencia de que el señor está siempre conmigo genera un temor un respeto al señor y el resultado es obediencia y es eso que vence el miedo la palabra nos muestra como liberamos del miedo cuando nosotros tenemos eso amados comenzamos a tocar alcanzar en Proverbios 29 25 que cuando nosotros no desarrollamos un temor al señor pasamos a desarrollar un miedo del hombre mira lo que dice la palabra en Proverbios 29 25 el temor al hombre es un lazo pero el que confía en el señor estará seguro tengo dos tengo dos tengo dos locales aquí dos puntos que tengo que escoger elegir hoy yo voy a temer al señor si no lo temo si vivo una vida desobediente si vivo una vida alejada del señor cuando me espero paso a tener miedo de que el hombre puede hacer conmigo tengo miedo de mi jefe tengo miedo de mi esposa de mi esposo no sé lo que va a pensar no sé lo que va a hacer ¿y por qué? porque estoy completamente solo me siento solo yo no tengo nadie que me defenda siquiera Dios porque yo salí de esa posición y ahora estoy en otra posición ¿me hago entender si o no? en Proverbios 14 y 26 dice en el temor del señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio hay otra versión en versículo 27 dice el temor del señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte entonces el secreto no es decir yo no tengo miedo todo el día repita 10 veces no tengo miedo 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 porque no funciona no tiene que ver con eso es otra cosa es todo el día dice el señor yo sé que tú estás conmigo ayúdame señor a entender lo que dice Salmo 19 14 que dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón puedan ser agradables a tu presencia señor es la conciencia el señor está presente siempre y el señor está presente siempre siempre esa conciencia tiene que hacer entender que las palabras de mi boca y la meditación el meditar de mi corazón necesitan ser agradables a su presencia hasta una persona que es chismosa sabe una persona que es chismosa una persona que habla mal de los demás no le gusta hablar la frente del otro adelante del otro o sea si yo estoy aquí hablando mal del pastor Marcos mira pastor Marcos no me gusta hablar en su presencia yo espero que él sea ausente que él salga de perto de mí de cerca de mí yo voy a hablar con Ángel tú sabes que lástima pastor Marcos verdad si o no el pastor Marcos se acerca que yo voy a hacer mi amigo imagínate hasta una persona que tiene ese mal carácter no se atreve a hacer eso en la frente del otro comprende que estoy diciendo lo que es lo que es que nosotros estamos haciendo en la presencia de Dios lo que es que nosotros estamos haciendo en la presencia de Dios no estoy preguntando lo que es que nosotros estamos haciendo en el sábado a las 7 de la noche porque estamos aquí en el servicio apenas estoy preguntando lo que es que nosotros estamos haciendo 24 horas por día porque el Señor siempre está con nosotros sí o no amén tenemos que entender cuando decimos el Señor está conmigo eso produce paz el Señor está conmigo me deja un poco me siento tengo que escoger o tenemos temor al Señor amamos su presencia buscamos su presencia estamos gozosos en su presencia y por qué hacemos todo eso yo no voy en la computadora a hacer cosas que van a desagradar al Señor yo no voy a pensar en mi corazón cosas que van a desagradar al Señor entiende que antes que yo empiece a entrar más profundamente en la predica tenemos que entender la diferencia la diferencia entre miedo y temor es importante entender eso es necesario con toda la fuerza rechazar el miedo y recibir el temor al Señor Proverbios 2.5 dice entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios eso es una cosa que yo tengo que entender como yo voy a entender el temor del Señor solo voy a entender el temor del Señor sintiendo que el Señor está siempre presente y me ama y está presente porque está cuidando de mí en los valles en los campos en las aguas tranquilas en los locales oscuros y sombreros siempre está conmigo si lo quiero siempre porque quiero su protección también es necesario respeto tengo que respetar su presencia el Señor es completamente santo completamente santo tenemos que entender eso amén Salmo 25.14 dice los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto el Señor tiene secretos para nosotros ¿sabía de eso? el Señor quiere revelar a mí y a usted revelaciones secretos quiere hablar en nuestro oído quiero decirte algo amén pero eso pertenece solamente a aquellos que le temen le respetan le aman que guardan su santidad una vida de respeto y obediencia a Dios trae la cobertura de Él no temeré mal alguno ¿por qué? porque tú estás conmigo amén oh gloria oh gloria sabe amados una vida de oposición a Dios una vida sin cobertura el resultado es exactamente el contrario es miedo es miedo nosotros como servos del Señor podemos tener ocasionalmente miedo momentos yo confesé a ustedes empecé la noche confesando un momento que yo tuve miedo sin embargo nosotros no podemos habitar ahí es un momento es una prueba es una debilidad entonces tenemos que reconocer pedir perdón y salir de esa posición para la otra posición ¿me sigue? amén quiero decir algunas cosas prácticas para poder entender qué significa cuando el salmista dice no temeré mal alguno qué significa eso número uno significa que quien nos libra del miedo del mal es Jehová Sabaot diga conmigo quien me libra completamente del mal y del miedo es Jehová Sabaot fue él que me salvó amén y no solamente nosotros cuando vamos en la biblia que vemos por ejemplo Daniel en la cueva de los leones ¿quién estaba ahí con él? Jehová Sabaot Sadrach Mesach Abednego cuando entraron ahí en el huerno ardiente ¿quién estaba con él? Jehová Sabaot cuando José estaba en la cárcel ¿quién estaba con él? Jehová Sabaot y tantos otros tenemos que entender eso precisamos comprender eso es importante el señor de los ejércitos eso tiene que me enseñar cómo debo posicionarme en la hora de la prueba como dice aquí es posible que en un primer momento claro nosotros somos humanos cuando tú vas a un doctor a un médico que dice mira tu diagnóstico no es bueno yo veo algo malo es normal es humano que en el primer momento la persona sienta miedo porque es como si el diablo soplase nuestro oído diciendo el señor te abandonó sin embargo es necesario tomar posición entender no no es así el señor no ha perdido el control de la situación amén el salmista dice que aunque pase aunque pase pero el valle de la sombra de muerte no temería mal alguno o sea esto es una cuestión de posición eso no es algo que tiene que ver con el señor va a librarme de todo nunca voy a pasar por nada nunca voy a sentir un dolor siquiera no si estoy ahí y estoy trabajando con un cuchillo y corto mi dedo ah no siento nada porque el señor está conmigo no va a sentir dolor eso hace parte de la vida sin embargo en el segundo momento tenemos que tomar posición segundo crónica 20 leemos la historia del rey Josafá él estaba rodeado de enemigos por todos los lados parecía una oveja en medio de los lobos y al principio tuvo miedo mira que dice segundo crónica 23 la parte A entonces Josafá tuvo miedo sin embargo tomó posición no es pecado al principio sentir miedo esto es humano una persona dice nunca 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 sentí miedo nunca está mintiendo eso es normal al principio Josafá tuvo miedo sin embargo tomó posición eso es lo que estoy aquí predicando usted muchas veces en su vida va a sentir miedo en segundo punto inmediatamente después en el segundo segundo exactamente después tenemos que tomar posición habla quien está del otro lado aunque tenga miedo toma tu posición mira lo que significa tomar posición Josafá tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá yo estoy con miedo ok que va a hacer va a huir no yo no quiero ser un fugitivo yo quiero ser libre es diferente entonces estoy con miedo pero voy a tomar posición que posición voy a proclamar ayuno y oración amén enseguida es importantísimo entender eso el Señor contesta su oración en el versículo 6 y dijo oh Señor Dios y nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos y las naciones en tu mano hay poder y fortaleza no hay quien pueda resistirte mira que cosa tremenda él está orando y él está diciendo yo estoy con miedo pero déjame hablarte algo déjame decirte una cosa no eres tú el Dios de nuestros padres no eres tú el Dios que da vida a los muertos no eres tú que sanas los enfermos no eres tú que abres los mares eso significa tomar posición inmediatamente en el versículo 7 no fuiste tú Dios nuestro el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham mira que cosa tremenda él está diciendo señor yo estoy con miedo pero quiero hablar contigo yo no sirvo a una piedra yo no sirvo a un ídolo muerto yo sirvo a Jehová al señor de los ejércitos sabe amado cuando nosotros entendemos eso cuando nosotros en temor nos arrodillamos delante del señor somos llenos de un sentimiento que la guerra no es nuestra cuántas veces en mi vida cuántas veces no porque merezco no por nada porque él es Dios por su gracia y misericordia yo escuché él diciendo aquietate acálmate tranquilo la guerra me pertenece no es tuya es eso que la palabra dice aquí versículo 15 y dijo Haziel presten atención todo Judá habitantes de Jerusalén y tú rey Josafá así les dice el señor no tema ni se acobarden delante de esta gran multitud porque la batalla no es de ustedes sino de Dios agarra la mano de quien está a tu lado y dice acálmate no te acobarden la batalla no te pertenece sino a Dios amén sabe amados cuando nosotros sentimos eso es necesario conocer al Dios que nosotros servimos tú sabes quién es Jehová tú sabes quién es el señor de los ejércitos tú conoces él sí o no salmo 46 11 dice el señor de los ejércitos está con nosotros el Dios de Jacob es nuestro refugio esa expresión Jehová Sabaor aparece cerca de 279 veces en la Biblia 279 veces en la Biblia el señor de los ejércitos el señor de los ejércitos el señor de los ejércitos amén sabe amados hay tantos ejércitos en la Biblia tantos tantos para animarnos porque nosotros necesitamos eso porque tantas veces en la vida nosotros tenemos miedo yo veo un médico y le digo mira tu próstata parece que está un poco grande y el médico dice parece que tu corazón no está muy bien a veces mi saldo bancario mi balance y digo que pasó yo te amo tanto que pasó contigo la hermana dice aquí que el señor es más grande que la deuda fue eso el señor es más grande que mi deuda amén así es pero cuando yo veo esas cosas es natural es normal que yo sienta miedo pero no puedo estar ahí tengo que tomar posición no temeré mal a uno porque 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 tú estás conmigo y no solamente tú estás conmigo yo estoy contigo y porque yo estoy contigo porque te respeto porque te obedezco con amor no hago cosas que son desagradables a tu presencia amén amados sabe cuando Moisés se fue que murió y ahí llegó la hora de Josué tomar posición no sé si alguna que ya tuvo la experiencia de de substituir alguien en un puesto algo que era muy famoso algo que era que era muy muy bueno lo que hacía imagínate que Moisés es hasta hoy la Biblia dice que nunca 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 en Israel tuvo un líder como Moisés y ahora Josué Josué que era su siervo está en su puesto y ahora hace que 40 años Moisés estaba donde en el desierto haciendo que terminando entrando en la tienda hablando con el señor escribiendo 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 y Josué adonde estaba a la puerta ahora Moisés se murió entonces así que Moisés se muere el señor habla con Josué dice ahora es llegada la hora de entrar en la tierra y después dice señor dame unos 3 o 4 años así caminando tranquilo para poder acostumbrarme con este puesto no, no, no es la hora de pasar el Jordán y en ese momento yo creo que Josué no estaba con miedo estaba apavorado estaba completamente diciendo que yo voy a hacer señor que voy a hacer esto aquí estoy completamente atónito con esto todo y hay un momento precioso hay un momento que está ahí solo sentado yo creo que luchando intentando tomar posición y nosotros leemos en Josué 5.13 cuando Josué estaba ya cerca de Jericó levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desembainada en la mano y Josué fue hacia él y le dijo mira que pregunta es usted de los nuestros o de nuestros enemigos que significa esa pregunta significa por favor me diga si es de nuestro o de nuestro amigo porque es de los nuestros ay que alivio no si es de nuestro enemigo da mi tiempo porque yo voy yo voy a correr porque era una figura impresionante un hombre con una espada fuerte grande pero escucha la respuesta escucha la respuesta no respondió más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del señor y Josué se postró en tierra le hizo reverencia y dijo que tiene que decirle mi señor a su siervo entonces el capitán del ejército del señor dijo Josué quítate las sandalias de sus pies porque el lugar donde estás es santo y así lo hizo Josué vamos a entender ese momento está aquí conmigo si o no ese hombre nosotros podríamos decir es un ángel pero aquí hay una cosa jara una cosa extraña Josué se postra y le adora y él recibe adoración los ángeles nunca jamás reciben adoración solo para poder entender mejor eso amén cuando nosotros leemos Apocalipsis 19 versículo 9 y 10 dice el ángel me dijo entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo no hagas eso yo soy conservo tuyo y de tus hermanos que posee el testimonio de Jesús adora a quien a Dios el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía la palabra condena la adoración a los ángeles Colosenses 2 18 dice nadie lo defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo en la adoración de los ángeles pasándose en las visiones que ha visto envanecido sin causa por su mente carnal entonces lo que pasó aquí si no era un ángel de qué se trataba muchos estudiosos entienden que aquí era una aparición atemporal del Señor Jesús quien apareció a Josué fue el propio Señor Jesús es por eso que cuando preguntó tú perteneces a nosotros tú perteneces a ellos a quien perteneces tú y le responde no sabe amar muchas veces nosotros 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 no entendemos eso nosotros somos una iglesia multicultural qué significa multicultural pastor aquí hay brasileños hay cubanos venezuelanos ayúdame y la pregunta es tú eres cubano tú eres cubano no tú eres brasileño no tú eres venezuelano no ¿qué eres tú? yo pertenezco al Señor de los ejércitos ese es el punto que nosotros tenemos que entender cuando el Señor entra en la batalla se baja todo no tiene que ver con a donde nací quien es mi papá quien es mi mamá significa que pertenezco a la familia de Dios y cuando nosotros entramos en ese lugar el Señor está diciendo como Colosés 2.15 dice y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él amado después de su resurrección él declara y Mateo 28.18 acercándose a Jesús le dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto y y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén sabe amado cuando el Señor Jesús finalmente entra en los cielos tenemos que entender que momento como dice en Salmo 24.7 alcen o puertas sus cabezas alcen si puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria quien es este Rey de la Gloria el Señor fuerte y poderoso el Señor poderoso en batalla alcen o puertas sus cabezas alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria quien es este Rey de la Gloria el Señor de los ejércitos Jehová Sabaó Él es el Rey de la Gloria cuando nosotros entendemos eso amados vamos pasar por pruebas vamos pasar por luchas y muchas veces en el primer momento vamos a sentir miedo sin embargo necesitamos tomar posición y como vamos a tomar posición vamos a decir alcen o puertas vuestras cabezas para que para que entre Jehová Sabaó para que entre el Señor de los ejércitos mi batalla mi guerra entrego en sus manos yo voy a decir Señor eso es grande de más para mí sin embargo para ti eso no es absolutamente nada amén amados quiero encerrar en este momento quiero concluir diciendo vamos a cambiar el miedo por una vida de obediencia al Señor esa es una posición es una posición es entender completamente Señor tú estás presente siempre conmigo quiero que mis palabras que el meditar de mi corazón que mis hechos puedan ser agradables a tu presencia eso va a hacer con que nosotros podamos recordarnos del pacto que hicimos con el Señor tenemos un pacto con el Señor un pacto con el Señor y en este momento un consejo para mí y para usted no vamos a impresionarnos con el tamaño de los problemas en estos primeros seis meses del año cuando yo miré yo tenía una lista de gigantes para mí eran gigantes y estaban todos de una vez yo dije Señor aquí en la Biblia tú decías a tu pueblo que había muchos enemigos sin embargo tú ias a permitir que ellos enfrentas a Israel uno por vez aquí está veniendo un un ejército de gigantes y él me dice yo estoy contigo y yo nosotros vamos a vencer uno por uno y así para honra honra y gloria de Jehová Sabaón amén y para eso es importantísimo cada día aunque pase por luchas aunque pase por miedo aunque pase por todo declare los hechos de Dios te acuerdas de Rosafá Rosafá estaba con miedo sin embargo decía tú no eres el Dios de nuestros padres tú no eres el Dios que nos liberó del Egipto tú no eres el Dios que abrió el mar tú no eres eso tú no eres eso declare el que el Señor ha hecho en tu vida el Señor ha hecho algo en tu vida tú puedes acordarse ahora alguna cosa que el Señor ha hecho por ti sí o no declare eso declare eso y eso va a hacer con que usted pueda tomar posición y tú vas a entender que tu posición en esa hora es solamente pararse y mirar la gran victoria que el Señor ha puesto en tus manos que el Señor te bendiga amén en nombre de Jesús amén